Es más, desde Ola Mendoza, aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias por recibirnos, ministro. Recta final de un año que ha sido complicado y queremos conocer sus sensaciones, su expectativa hacia lo que se viene a nivel país, que es terminar el segundo año con coronavirus presente entre nosotros. Sí, un segundo año que, como vos bien decís, ha sido también un año complejo, pero también de enorme esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa, de nuestros maestros, los maestros, las familias, los estudiantes, y el desafío de ir intensificando la presencialidad, que es el objetivo que nos trazamos en esta parte final del año, poder fortalecer las trayectorias educativas que han tenido mayor nivel de intermitencia a lo largo de este año y medio, atravesado por la excepcionalidad de una pandemia, y por supuesto también proyectar lo que debe ser el acompañamiento a esas trayectorias para que puedan promocionar, acreditando los aprendizajes, también esta unidad pedagógica 2020-2021, y construir la escuela que queremos para después de la pandemia, que también es el desafío que nos impone esta realidad de complejidad. ¿Y qué escuela se imagina para el post-pandemia? Bueno, primero creo que tiene que ser una escuela donde la prioricemos, y eso implica para nosotros dar un fuerte debate en el Congreso Nacional, venimos trabajando con todas las jurisdicciones educativas, en una ley que nos marque el horizonte que queremos para este sistema educativo, para esta escuela, que es una ley de justicia educativa, que no solo incluye comprometer a toda nuestra sociedad con una inversión del 8% en nuestro Producto Bruto Interno en el sistema educativo, 6% en la educación obligatoria, 2% en la educación superior, que por supuesto demanda el compromiso del Estado Nacional y de las provincias, pero al mismo tiempo poner objetivos claros, y es ahí donde nosotros planteamos un gran desafío que tenemos, es la obligatoriedad de la sala de 3, universalizar la sala de 4, avanzar en la sala de 3, y transformar nuestra escuela secundaria, es el nivel educativo donde se nos presentan los mayores desafíos vinculados a terminalidad, pero también a los aprendizajes de nuestros adolescentes. Una pregunta más que le hago y le doy paso a mi compañera. Sigue de cerca lo que pasa aquí en Mendoza, Mendoza se ha mostrado en disidencia justamente con lo que dictaminó el Consejo Federal de Educación, decidió avanzar hacia la presencialidad, por lo menos hasta tercer grado, estaba previsto que todo el primario volviera a la presencialidad, cosa que finalmente no pasó, y estamos a la expectativa, a ver si hay algún anuncio mañana. Sigue de cerca la situación, al menos en los números parece que no le fue mal a Mendoza, los casos de COVID no estallaron. No, la expectativa nuestra, por supuesto, es dejar en claro que la decisión de lo que deben ser los protocolos está fuera del ámbito escolar, para decirlo de una forma, porque no es una decisión de nuestro ministerio, es el diálogo con los especialistas que nos marcan cuáles deben ser las medidas, no solo para el regreso a la presencialidad, sino también para sostenerlo, en un horizonte que afortunadamente en todo el territorio argentino están mejorando los indicadores sanitarios epidemiológicos, se está avanzando en el proceso de vacunación de toda nuestra población, nos resta todavía poder iniciar el proceso de vacunación de nuestros adolescentes, de nuestros niños, que son los estudiantes de nuestro sistema educativo obligatorio, y yo vengo conversando con los ministros y ministras, vengo conversando también con los especialistas del campo epidemiológico, para ver si podemos ir actualizando, a partir de la mejora de los indicadores, los protocolos para tener mayor intensidad en la presencialidad de la escuela, pero de manera segura, porque nuestras decisiones, por supuesto, impactan, no solo en el ámbito sanitario, sino en la salud de nuestros estudiantes y también de la comunidad en general. Así que nosotros estamos abiertos, la semana que viene he convocado a los especialistas el lunes y martes para debatir, discutir estos aspectos, a ver si podemos modificar algunos aspectos de los protocolos, pero siempre a partir de la evidencia, porque todos queremos a nuestros chicos la mayor cantidad de tiempo en la escuela, pero no es una cuestión de deseo, sino de lo que nos marquen los especialistas en un horizonte que, por supuesto, también es de cierta incertidumbre, por lo que vemos lo que ocurre en algunos países del mundo, donde la variante Delta ha impactado muy fuertemente y ha afectado particularmente a los niños. ¿Usted piensa, Ministro, que en este contexto, lo que piensa usted es que Mendoza ha avanzado con algo que, por lo pronto, no sería seguro? No, yo, por lo pronto, los especialistas nos marcan que tenemos que sostener la presencialidad. Por supuesto, si vemos lo que han sido los últimos 14 días y si comparamos los últimos meses, estamos en un proceso de mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos. Caen los contagios, efectivamente, eso se debe también al proceso de vacunación. Digo, yo lo he hablado con varios especialistas, no hay una posición clara en los especialistas de por qué, por ejemplo, la variante Delta no ha impactado todavía, no solo en Argentina, sino en América Latina. Eso también es una incertidumbre que puede pasar de aquí a las próximas semanas, más allá que hay una mirada positiva en cabeza de los especialistas. Y por el otro lado, también el hecho de nosotros estamos abiertos a modificar, yo lo he dicho el primer día, nadie más interesado que este ministro en poder flexibilizar los protocolos, siempre que tengamos la mirada de los especialistas que nos permitan tomar una decisión con responsabilidad. Hasta el momento, los especialistas, en todas las consultas que hemos hecho, nos han pedido que sostengamos el distanciamiento. Yo los he convocado nuevamente, he tenido reuniones en estos días, he hablado con varios ministros jurisdiccionales y la semana que viene vamos a tener una nueva reunión para analizar los protocolos y la realidad sanitaria y epidemiológica y ver qué decisiones podemos plantear y debatir en el marco del Consejo Federal de Educación. Una preguntita más en relación a eso, lo que usted espera es que probablemente los especialistas le digan que se pueda no hablar de un distanciamiento de metro y medio entre alumno y alumno, sino achicar quizás ese distanciamiento y por lo tanto promover más presencialidad. Sí, y un poco yo le he dicho a los especialistas y lo he conversado con ellos, como venimos planteando en el primer momento, en términos sanitarios no podemos tratar de igual manera a distritos que están en realidades distintas. Entonces me parece que ahí también tenemos que analizar la potencialidad, maximizar la presencialidad en aquellos lugares donde los indicadores sanitarios están mucho mejor que en otros lugares. Entonces me parece que cada decisión que nosotros tomemos, más allá del campo del deseo, tiene que estar fundamentada con la evidencia para darle tranquilidad a nuestra comunidad educativa, para darle tranquilidad a las familias y al mismo tiempo para ser responsables con el momento que nos toca administrar estas decisiones a nosotros. Que por supuesto no es un momento sencillo, porque ninguna decisión que adoptemos va a tener unanimidad, pero nosotros queremos tomar decisiones responsables en ese sentido y creemos que el ámbito para hacerlo es el proceso de diálogo y de escucha con los especialistas y luego poder plantearlo en el Consejo Federal de Educación. Ministro, y en torno a esto, justamente...